Son alrededor de 60 hojas, según ya la manteca calentó y voy a ponerle directamente, se lo vamos a poner. Miren, miren que hojas están extendidas, vamos a ponerle bastante relleno, así doblez con doblez, para que no se nos abra, miren nada más. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Divencia de las Viudas, mi nombre es Esmeralda Noriega y yo lo invito a que se quede conmigo, preparo unos riquísimos tamales de carne, muy al estilo de la Sierra de Sonora. Ya tengo hirviendo el agua donde voy a poner a cocer la carne. De igual manera, también tengo agua calentando para poner a hidratar o a remojar las hojas. Acérquese, estos son los ingredientes. Aquí tengo 3 kilos de carne. Esta carne es pierna de puerco. Y tengo los demás ingredientes para irlos preparando conforme los vayan necesitando. Entonces lo primero que voy a hacer es poner a cocer la carne. Ya la tengo bien lavadita. Ya duró reposando en agua una hora para desangrarla. Esto con el fin de que no nos salga mucha espuma a la hora de empezar a soltar el hervor. Aquí en la cacerola tengo 4 litros de agua. Es muy importante tener caldo porque con ella vamos a hidratar la masa o la harina de maíz y el tamalizado. Entonces aquí vamos a dejar que empiece a hervir para venir a ponerle los condimentos y la sal. Ya empezó a hervir el caldo de la carne. Ahora vamos a quitarle todo lo que se vea aquí volando. Esto es lo que no queremos. Que nos quede un caldo muy limpio porque lo vamos a ocupar. Si usted por alguna razón se le pasa a hacer este paso lo puede colar, no hay ningún problema. Listo. Esto es todo lo que soltó. Ahora vamos a condimentarlo. Aquí tengo estas especias. Son 4 hojitas de laurel, media cucharadita de pimienta negra de bolita, una cucharada de orégano entero, dos cabezas de ajo medianas, media cebolla morada y un chile verde. Lo que voy a hacer es ponerlos en esta servilletita, partirlo nada más así de esta manera. Ya está todo bien lavado. Poner todos estos condimentos. Yo compro estos trapitos que me son de mucha utilidad en el área donde venden las servilletas, donde están las telas. Son los consejos de la abuela. Para que los condimentos no se nos junten con el caldo y tengamos que colarlo. Pero si ustedes no tienen, no encuentran, no hay ningún problema, lo podemos colar. Así nos va a quedar. Y todos esos condimentos nos van a dar muchísimo sabor. Aquí lo voy a dejar. De igual manera, le voy a poner la sal. Le voy a poner dos cucharaditas soperas. Son 3 kilos de carne. Así nada más. Vamos a mezclar. A revolver muy bien. Y listo. Lo vamos a tapar. Y aquí lo vamos a dejar mínimo una hora y media o hasta que suavice la carne. Entonces vamos a volver para prepararla. De igual manera, ya tengo el agua caliente para poner a hidratar las hojas. Aquí las tengo. Son alrededor de 60 hojas. Según sea el tamal, ¿verdad? Según usted vaya a poner la cantidad de masa, le van a hacer falta o le van a sobrar. Solo a hidratar en agua caliente. ¿Qué tanto tiempo las vamos a dejar? Entre más tiempo duren en agua caliente suavizándose mejor, porque va a tener mayor flexibilidad para hacer el tamal. Entonces, vámonos a seguir con el chile. Aquí tengo agua que está a temperatura ambiente. Aquí tengo chile. Este chile es chile guajillo. O chile chilaca seco. Rojo, como usted lo conozca. También tengo chile pico de pájaro o de árbol. Son 10 chiles de árbol o pico de pájaro, como usted lo conozca. Y son 25 chiles medianos. Guajillo o cascabel, como usted lo conozca. Lo que voy a hacer es quitarle la chicata. No importa que nos queden semillas, porque yo lo voy a estar colando. Lo voy a hidratar solo en agua a temperatura ambiente. Ya están muy bien lavados. Listo. Este aquí lo voy a dejar a que se hidrate en lo que está la carne. Y hago todo el proceso para molerlo y ponérsela. Muy bien. Ya la carne tiene un aroma delicioso. Ya lleva aquí una hora y media. Vamos a checar a ver cómo va. Ay, mira. Ya está lista para quitarse de aquí del caldo. La voy a sacar. Para ponerla a enfriar, la voy a desmenuzar. Qué rico huele. Esto también lo pueden hacer ustedes con carne de res o de vaca. Ya las hojas están muy bien hidratadas. Listas para usarse. Este paso ustedes lo pueden hacer desde un día antes. Pero para no hacerles dos videos, yo prefería hacerlo el mismo día. Listo. Aquí la voy a dejar a que se enfríe. Voy a retirar el caldo del fuego. Y voy a preparar el chile para tenerlo listo. Ahorita que ya esté frita la carne, porque la vamos a freír. Ese es un tip de las abuelas y queda deliciosa. Entonces, voy a ponerla ahí. Y de igual manera voy a poner la cazuela de barro, donde voy a estar preparando la carne. Como es gruesa, va a tardar un poquito en calentarse. Un cuartito de cebolla, que le voy a poner a la licuadora. Cinco dientitos de ajo pequeño. Lo puede poner con cáscara si usted quiere. Yo voy a estar colando el chile. Para que se muela, no hay ningún problema. Y listo. Esto le va a dar un excelente sabor al chile. Esto es uno de los trucos de mi madre. A ella le encanta. Ponerle cebolla y ajo al chile antes de licuarlo. En esta ocasión le voy a poner de la misma agua, donde hidraté los chiles, porque no los cocí. Para mi gusto, cuando está cocida o cocido el chile, suelta un amargoso que a mí no me gusta. Entonces, por eso no se lo pongo. Ahora lo voy a licuar. Y aquí lo voy a dejar. Cuando yo necesite el chile, se lo voy a poner. Y ya estará listo. Se lo voy a poner colado. Listo. Aquí lo voy a reservar para ahorita que lo vaya a ocupar. Y este chile también lo estaré licuando para ponérselo a la masa. Es una masa enchilada. Es roja. Entonces, voy a ponerme a deshebrar o a desmenuzar la carne. Voy a abrir un campito aquí mismo. Yo le voy a quitar todo lo que es la grasa. Y es al gusto de cada quien. Miren con qué facilidad. Se deshebra. Yo no lo voy a hacer en trozos muy delgados. Así que queden más o menos de este tamaño. Esta masa nosotros la preparamos con carne. Ya sea con carne de res, con carne de puerco. Ya ve que hay una excelente variedad. Muchísima variedad de tamales. Y cada quien tiene su manera de hacerlo. Cada estado o cada región. Tiene su manera de prepararlo. Todas son ricas y deliciosas. Listo. Ya la cazuela está bien caliente. Ahora, aquí tengo manteca de puerco. Vamos a ponerle más o menos una cucharadita para freír o cucharada. Este es uno de los tips para que los tamales nos queden deliciosos. La masa de los tamales queda muy, muy rica, muy sabrosa. Ahora, ya la manteca calentó y voy a ponerle la carne. Aquí vamos a darle un tono bien doradito. Al momento de nosotros ponerle el chile, la carne va a volver a estar suave y va a tener un excelente sabor. Ya esta carne está lista para ponerle el chile. Fíjese cómo absorbió toda la grasa que le pusimos. Con esto mismo vamos a freírlo. Entonces, directamente se lo vamos a poner. A mí me gusta ponérselo colado, pero ya es al gusto de cada quilo. esto tiene un aroma espectacular. la carne de los tamales, a mí me gusta dejarla un poquito seca y también me gusta ponerle chile verde en trozos. Ya están limpios, bien lavaditos. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar la chicata, le voy a quitar la semilla y se los voy a poner en trozos para que le dé muchísimo más sabor. Este es un tip muy bueno. aquí la voy a dejar a que hierva, a que los chiles se cocinen, a que agarre muchísimo sabor la carne y por último voy a venir a ponerle unas especias. Ya está lista la carne, tiene un aroma delicioso, ya se cocinaron los chiles, los chiles son para que les dé un rico sabor muy muy fresco. Ahora voy a rectificar de sal. le falta ¿qué tanto le voy a poner? Media cucharadita. Un poquito más de medio. Es al gusto de cada quien. Ahora, el toque final se lo voy a dar con estas especias. Esto es orégano molido, cilantro, un toquecito de canela y de clavo. Estas especias las preparé cuando hice la receta del chorizo de puerco. Le voy a poner solo una cucharadita. Es el toque mágico de la carne con chile para los tamales. Huele delicioso. ¿Por qué se lo pongo a lo último? Porque muchas veces el orégano tanto estar hirviendo nos puede amargar la preparación. Aquí es nada más que se unan los sabores y ya está lista esta carne para dejarla enfriar y ponernos a amasar para los tamales. Bueno, y esta carne la voy a retirar para que se enfríe y también ahorita le voy a estar retirando los chiles. Estos nada más lo quiero para que le dé sabor. Y aquí están todos los ingredientes para los tamales, la masa de los tamales. Aquí tengo dos kilos de harina para tamales. Tengo manteca de puerco, son 900 gramos o un litro. También tengo polvo para hornear, sal, el chile que ya licué ahorita y el caldo de la carne. Estos son tres litros y medio. Y lo primero que voy a hacer es medir el polvo para hornear que también nosotros le llamamos spawra. Voy a estar usando cuatro cucharadas soperas de 15 gramos. Así. Entonces, lo primero que voy a poner aquí a la batea ya muy limpia va a ser la manteca de puerco. La voy a cremar muy, muy bien. Ese es uno de los tips de la masa para que quede bien esponjosa y listo. Vamos a blanquearla a que cambie de color. Esto también ustedes lo pueden hacer en una batidora. aquí nosotros acostumbramos en el pueblo a hacer la mayoría de las cosas a mano. Mire qué bonita, qué esponjosa. Ahora sí, es momento de poner los dos kilos de la harina de maíz nixtamalizado. Si usted no lo encuentra y tiene la masa o alguna tortillería cerca, perfecto. Mucho más que mejor. También le voy a poner una cucharada sopera de sal y el polvo para hornear o la espowra. Vamos a mezclar muy bien. Cada quien tiene su técnica para preparar la masa para los tamales. esta es la de nosotros aquí en el pueblo. La mayoría de las personas primero acremamos la manteca y después le ponemos el caldo. Hay que limpiar las paredes de la batea para juntar toda la manteca con la masa o la harina. Ahora sí voy a empezar a ponerle el caldo de la carne. La harina de maíz nixtamalizado absorbe muchísimo líquido. Entonces va a parecer que ya está lista pero en realidad le falta más agua o más líquido que en este caso estamos usando el caldo de la carne. Ya esta masa lleva dos litros del caldo. Ahora le voy a poner el chile. Esto es más o menos medio litro. le da un hermoso color y muchísimo sabor al tamal. Ya absorbió la masa todo el chile. Ahora voy a seguirle poniendo caldo. Nos tiene que quedar una masa muy manejable suavecita y aparte la vamos a dejar reposar media hora en lo que enfría la carne para hacer los tamales. ahorita ya la masa lleva tres litros y medio de líquido o del caldo. Para mi gusto le falta un poquito más de líquido porque como la vamos a dejar reposar se va a secar y también la voy a probar de sal. Le falta una de las características de los tamales de carne es que deben de ir un poquito más saladitos de lo normal. ¿Por qué? Porque como los ponemos a baño maría o a cocer a vapor pues despide lo que es la sal. Entonces voy a ponerle media cucharada sopera. Ahora sí voy a dar la textura que necesita y ahorita vamos a venir a hacer la prueba que hacen todas las señoras aquí en el pueblo es agarrar una bolita de masa y ponerla en un vaso. Si esta flota es porque ya está lista. Mire qué bonito color tiene. y se oye que ya está muy bojita y ya después de estar meneando por cinco minutos de esta manera es mucho más fácil que la masa agarre aire que se esponje y ahora sí vamos a hacer la prueba del vaso a ver qué tal no importa el tamaño ahí está perfecta entonces aquí la voy a dejar reposar por 20 minutos a media hora y vamos a empezar a hacer los tamales ya está lista la masa para preparar los tamales y esta es la consistencia que tiene no está líquida ni está seca entonces aquí ya tengo listas las hojas aquí la hoja tiene un lado un poquito más roñoso vamos a decir y otro más liso vamos a agarrar la parte más lisa para ponerle la masa qué tanto ya depende de lo grande o lo grueso que quiera hacer usted el tamal se fija que la masa es muy manejable así nada más así quedó la carne ya está fría y tiene un aroma y un sabor delicioso lo vamos a hacer dependiendo del gusto de cada quien eso es lo que le vamos a poner vamos a doblar y aquí así le vamos a dejar esta parte un poquito más adentro de la orilla entonces aquí está un tamal de carne qué tamaño debería tener la hoja dicen que uno debe de medir la cuarta de la mano y si mide la cuarta ya está perfecta para el tamal cuando no se deja la podemos poner de esta manera y luego ya extender la masa vamos a ponerle bastante relleno en otra ocasión les estaré mostrando o les estaré compartiendo la receta de cómo es que yo hago los tamales con verdura ya una vez me pasó esto de las hojas cuando todavía yo no sabía hacer bien los tamales a mí nadie me dijo que la hoja se tiene que poner a hidratar o a remojar en agua caliente para que quede suavecita y se me quebraron la mayoría de los tamales pero quedaron deliciosos entonces vamos a doblar y así nos va a quedar esto lo estaré haciendo con toda la cantidad de masa y hasta donde me alcancen las hojas son alrededor de 60 hojas ustedes pueden acompañar con sopa fría arroz o frijoles de fiesta ya la receta está aquí en el canal pueden congelar los tamales para cocerlos después sin ningún problema qué rico huele la carne y la masa con el jugo ya estoy terminando de hacer los tamales estos tamales son aquí en el pueblo muy populares yo me acuerdo me tocó todavía ver cuando nuestros tatas nuestros abuelos criaban los puercos en la casa y aprovechaba ponían ponían a cocer los huesos y de ahí agarraban la carne para hacer estas riquísimas preparaciones se aprovechaba de todo lo mismo el puerco que la vaca bueno a mí me están saliendo alrededor de 37 tamales estos son señores tamales si ustedes quieren ponerles un poquito menos les van a rendir más yo los estoy haciendo para compartirlos y para compartirles a ustedes la receta ahora que ya se acerca todas nuestras fiestas de diciembre de año nuevo incluyendo el día de la candelaria y listo aquí ya tengo mi vaporera aquí en el fondo le voy a poner estas monedas que tengo muy antiguas que las uso nada más para cuando hago tamales bien lavaditas tengo también alrededor de dos litros de agua aquí la vaporera me va diciendo qué tanta le voy a poner también le voy a poner uno de los tips es ponerle sal al agua para que los tamales no queden desabridos o sin sal que tanta una cucharada sopera bien bien saladita ahora sí voy a poner la rejilla y voy a empezar a poner los tamales de esta manera encontrados así paraditos de esta manera no los dejemos muy apretados porque recuerden que tiene polvo para hornear y van a crecer es por eso que se les deja el margen de la masa también en la hoja porque van a crecer hacia arriba si se llega a salir no pasa nada así doblez con doblez para que no se nos abra y el último aquí está bueno ahora vamos a ponerle estas hojas por aquí para que el vapor no entre adentro del tamal puedes ponerle una servilleta también pueden ponerle una bolsa así así nada más lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la hornilla o a la estufa a cocinar a partir de que empiece a hervir una hora y media para esta cantidad de tamales ya empezó a hervir el agua la moneda nos sirve para darnos cuenta si está moviéndose o está haciendo ruido significa que no le hace falta agua si la moneda deja de sonar es porque tenemos que venir a ponerle agua si no se nos van a quemar entonces a partir de aquí en una hora y media o dependiendo de los tamales que ustedes tengan vamos a venir a checar para luego probar y después de una hora y media que lleve hirviendo a fuego medio vamos a checar tenga mucho cuidado cuando lo vaya a abrir porque por el vapor miren nada más y huele delicioso super rico vamos a ver que tal están miren nada más vamos a servirme uno más y aquí voy a dejar ahorita los voy a quitar para que se enfríen vamos a probar miren nada más que delicia y huele espectacular con permiso miren nada más hay que dejarlo que se enfríe muy bien tiene muy buena consistencia la masa vea que se despega muy bien de la hoja y huele delicioso muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar esta receta muy al estilo de San Pedro de la Cueva Sonora un paraíso en la sierra y nos vemos hasta la próxima y nos vemos